Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Estamos jugando Modern Warfare 2, jugando en contra de todos Y nada, espero que se me oiga bien, esto es una pequeña prueba que he hecho para ver si ahora va bien la cosa o no Que antes se oía un pitito de fondo y espero haberlo solucionado Dímelo por los comentarios si se me oye de puta madre, aunque vamos, si no he subido es porque se oirá bien Y nada chicos, vamos a jugar contra todos, vamos a intentar ganar una partida Evidentemente no tenemos aún la clase de arrojadizo ya que este juego acaba de salir Y nada, vamos a intentar matar arma lo máximo posible Y después con la clase predeterminada que tenemos una arrojadizo pues intentar hacer una killcam Cuando hacíamos antiguamente, para los veteranos del canal lo sabrán que antes teníamos una serie Que señalaba antes perder que ganar sin estilo y me molaría retomar esta serie en este juego Ya que por lo que he podido ver se puede hacer killcam Y yo creo que una de las cosas que a mí me dio también un poquito de un empujoncito de audiencia Fue pues el tema de las killcam, que ya sabéis que se nos daba bastante bien el rollo de meternos en partida de contra Para todos o incluso luego ya en grupo en duelo por equipos Y ir a buscar killcam, no sé si me han metido en una partida que no hay nadie Veo que alguien ha hecho dos bajas pero desde luego no sé si están haciendo boosting o algo Porque vale, vale, oigo disparos, oigo disparos Vale pequeños, ¿dónde estáis? Salid Enseñaos, disparo yo para que me oigáis ¿Dónde estáis pequeños? No puede ser, no puede ser que empiece dando vueltas por el mapa y no vea a nadie tío Bueno pues nada, esta partida va a empezar despacio por lo que se ve Por cierto, no me he tocado las rachas, llevo las Llevo las rachas predeterminadas, cosa que no me gusta Porque las rachas que tengo me las he callado un par de veces Y no hay forma de matar a nadie con eso La única que me vale es el UAV Así que a ver si asmato a este A ver si ahora luego me saco Cuando acabe esta partida Espero Que espero ganarla Me puedo poner una Me puedo poner una racha normal, ¿no? Y fácil es de usar, yo que sé, un relámpago normal Algo que no tenga que usar yo Yo que sé, un helicóptero o algo de esto, ¿no? Que nos mate bastante, imaginaos, para intentar sacar ventajitas rápido Estoy bastante motivado, ¿eh? Para jugar contra todos y grabar muchos vídeos de contra todos Chicos, creo que es algo que os gustaba bastante antes, antiguamente Y creo que puede estar entretenido Hacer partidas buscando killcam Y directos ya vamos, ni te lo cuento Directos ya ni te lo cuento De buscando killcam ¡Ah! Vale Bien Vale, 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 vale Aquí, gente ¡Lo sabía! Mierda Sabía que si no era por delante Iba a ser por detrás Vamos a ver Creo que el camarote está aquí ¡Ah, tío! Joder, me picaba un huevo Y no puedo rascarme un huevo a la vez Y matar uno Y encima que estoy jugando, chicos Sin mando scuf Este lunes me lo traen Así que ya lo enseñaré Me han hecho un mando Que es una verdadera joyita, chicos Es una auténtica joya Vais a flipar Y aparte La gente que me siga Sabrá cuáles eran los mandos que yo tenía antes Que tenían cuatro palancas Un mando de cuatro palancas de Play 5 Con luz Con una pintura increíble Esta partida Me parece que estamos matando bien A ver si podemos sacar ventaja Por favor Aunque no lo vayamos a hacer Porque nunca me he hecho Nunca me he hecho una cross en este juego Nunca me he hecho una cross en este juego Ni siquiera en la beta Pero, joder Intentarlo Y que encima pueda ser killcam Que mi primera cross sea una cross killcam Sería algo precioso, chicos Precioso Evidentemente estoy cantando victoria antes de tiempo Cosa que no me gusta hacer Pero hay que intentarlo, ¿no? Estas cosas si no se intentan No salen Vale Otro por aquí Ya, 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 ya Este, ¿dónde está? 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 Otro más, otro más Otro más, rápido Quiero que vengan rápido Me voy a quedar por esta zona Parece que respawnían bastante por aquí Y vienen hacia atrás Contra todos Yo he jugado mucho, mucho, mucho Contra todos Y consideraba que se me daba bastante bien Era un modo de juego en el que Reventaba bastante Y se acaba Se acaba Bastante ventaja siempre Para intentar la Killcam Espero que en este juego También se me dé bien A ver si se me da bien Y podemos hacer partidas Buenas, buenas, buenas Sacándonos rachas Y intentando Killcam ¿Qué es lo más importante? Decidme por los comentarios, chicos Si os gustaría En un futuro Verme hacer directos Dibujando Killcam Con grupo de suscriptores Que yo creo que eso Le gustaba bastante Y nada Deciros también Que ahora mismo Estamos en directo Bueno, ahora mismo Sí, ahora mismo seguramente Porque vamos a estar Haciendo directos en Twitch Continuamente Vamos a estar haciendo Muchos directos en Twitch Y... Te mato Así que El que no me siga en Twitch Estoy bastante activo Subiendo Haciendo directos Antes de que saliera este juego Ya hacía directos todos los días Hacíamos directo de Black Ops 4 De Cold War Así que quien no me siga Que me chequee por ahí Que la verdad que Jugamos bastante Y poquito a poco Poquito a poco Con todos los Prime Que me vais dejando por ahí De más Pues vamos mejorando Un poquito el setup Ahora Lo próximo que tengo pensado Es pillarme una RAM Chicos Para que me vaya mejor El ordenador Así que ya sabéis Si alguien tiene un Prime Por ahí Y no me sigue Y quiere pasarse A tener un detallito conmigo A ayudarme un poquito A poder seguir en esto De los stream Pues yo encantado de la vida Vale, perfecto Perfecto, ¿no? Porque me ha matado Vamos a ver si pillo Un par de bajas rápidas Y me despego un poquito Del que va segundo No sé exactamente La gente Por qué zona Se está Moviendo La verdad Me cuesta Me cuesta ver a la gente Antes jugué una partida aquí Y he visto bastante gente Pero Ahora me está costando verlos Por aquí Ah, mira Me han tirado en respuesta ¿Qué canallas? Ok Ay ¿Por qué no te pones rápido Yosone Si sabías que venían por ahí Si contra todos Es frenético Contra todos Es frenético De normal Es matas a uno en un lado Y te nace otro en el otro Sobre todo si te mueves Por estas zonas de Por estas zonas de De los respawn ¿No? Que ya sabes que te matas uno Y ya va a ir a Va a ir a vengarse Porque suelen nacer cerca Y así se funciona Ahí lo tenemos Ok Vale, 20 bajas Sacamos ventajita de 3 Vamos a intentar Tirar una cross Un par de veces El problema es que No me puedo suicidar Porque no tengo Un bazooka para suicidarme Y respawnear rápido Con los arrojadizos Así que no sé exactamente Cómo lo voy a hacer Intentaré Intentaré matar Un par de veces de a cross Suponiendo que llegue a la final Y si no Pues intentaré acabar la partida Para aunque sea tener Mi primera victoria Contra todos A ver si tenemos suerte Y podemos Mierda Te he visto con el rabillo del ojo Me están remontando Y no me mola nada Que me remonten Cuando juegas ahí con presión De que te están pillando Suelen matar menos Y creo que es lo que me está pasando ahora Pero Cómo me aparece uno aquí atrás Vamos a activar esto Que si no No lo tiro apenas Y esto está bastante bien Ok Me da una rabia Que me salga lo de recargar Cuando aún me quedan 29 balas Que puedo matar a 3 con eso Aquí Vale 24 20 Chicos Podemos hacerlo Vamos a ver si pillamos gente rápida Por aquí Va No sé si os habréis fijado Chicos La gente que juega este juego Se habrá dado cuenta Creo que no hay mejores jugadas Creo que la última baja que sale Suele ser finish kill Suele ser kill cam Ya sabéis que eso nos Viene bastante bien a nosotros Que justamente nos hemos dedicado Mucho tiempo A hacer kill cams 26 27 28 Aquí Vale Tengo ventaja 29 Ah que bonito Y si me hago esta cross No sé que hago No sé Pero me merezco No me puedo suicidar por ahí Como me puedo suicidar rápido Vale Bien Me puedo suicidar chicos Vamos a intentar kill cam un par de veces 29 22 Tenemos ventajita Si señor Lo que quería Si me hago una kill cam No sé No sé Llamadme Dios Como queráis Me podéis llamar Lo que sea Voy a intentar rebotes simples Pero de vez en cuando Intentar alguna cross A ver si viene alguno Campeando en una zona Va a acabar ya la partida Mátame 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 Último intento Último intento 8 7 Ah Quería hacerle un rebotito en el suelo Pero no ha podido ser Bueno ¿Qué os parece chicos? Hacer De nuevo La serie de antes perder Que ganar Sin estilo Antes perder Que ganar con estilo ¿No? Antes perder Que ganar sin estilo ¿Qué os parece que volvamos a hacer esta serie chicos? Yo creo que puede estar bastante bien Para el canal Me ha gustado la partida Habría estado mejor intentar Un par de veces mal aquí Pero bueno Decidmelo por los comentarios Que os ha parecido Ya sabéis Estamos en directo en Twitch De normal Muy a menudo Así que checadme por ahí Nada Muchas gracias a todos Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Chao